20 años juntos. Y lo que nos queda. Y lo que hemos cambiado. Y lo que cambiaremos. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Día frenético en los supermercados y establecimientos de todo tipo. Se ultiman los detalles de cara a una de las noches más familiares del año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz Nochebuena. Hoy ha habido colas en los mercados navarros, pero también hay quien prefiere ir a mesa puesta. Por eso crecen las opciones de contratar el catering para disponer de tiempo. Luego llegará la cena y con ella los temidos temas de conversación. No se puede hablar esta noche de... Fútbol. Ni de política ni los móviles en la mesa. Fuera política. Vamos a hablar de, yo qué sé, de otras cosas más productivas. Iván no tiene siquiera con quién discutir esta Navidad. Es la primera vez que la pasará en la calle. Junto a un cajero, un bocadillo de cena y la esperanza de salir del pozo. Es cuanto menos una noticia insólita. Una madre ha denunciado a una profesora por poner una bata rosa a su hijo en un comedor del colegio. Le acusa de dar un trato degradante al menor. La profesora está siendo investigada. Cuesta creer que esta imagen sea real y que haya ocurrido estos días. Así como ven, llevaba ese menor, ese conductor, que era detenido. Lo grabó y además lo publicó en las redes sociales. Olenchero ya está en Navarra y ya desfila por las calles de muchas localidades. Tras el mensaje del Rey, podrán ver aquí en Navarra Televisión el trayecto del carbonero más famoso. Es la particular casa de Navidad de un vecino de Pamplona que dedica nada menos que mes y medio a decorar a conciencia su domicilio. Tiene objetos de medio mundo. Colista y antepenúltimo. Así acaban Tudelano y Zarra el 2019 en segunda B. Dos penaltis condenaron a los riberos en Salamanca, mientras que el hasta ahora colista unionistas ganó 2 a 6 en Mercatondo. El Tudelano acaba el año último a tres puntos de la permanencia. Las noticias de Navarra con Sara Rodríguez Aliaga. Pescado. A petición popular. Ah, marisco. Pescado. Sí. Ni carne ni pescado. Ya lo ven, hay menús para todos los gustos. Diversidad esta noche en las familias navarras, eso sí, siguen imperando los platos tradicionales, las recetas favoritas de la familia y los postres navideños. Hoy muchos apuraban las últimas horas antes de nochebuena en el supermercado. Los hay tradicionales. Un poco de todo, picoteo primero, luego cardo y luego pescado. El calamar en su tita de mi madre que nunca falta. Y los que prefieren hacer una apuesta segura. Bueno, como estamos un poco de tiempo, pues nada, hoy pollo asado y ya está. Y hay otros que no tienen ni que preocuparse por el menú. Ay, no sé qué, voy a mesa puesta. Voy a mesa puesta. Hoy y mañana voy a casa del hijo y voy a mesa puesta. Entonces no se puede quejar uno de lo que hace. No, 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 nada. Es un día especial y así también son los platos. El plato estrella de nuestras navidades son varios. Tenemos pulpo, tenemos lubina, tenemos cabrito al horno. Primero, pues el gorrín asado, pues se pone bajo agua y luego encima lo ponemos con la sal y nada. Y estar atentos, que no falte nunca el agua abajo. Por eso hasta los renos ayudan con las últimas compras, porque es importante acertar. Como aquí se hace lo que compramos nosotros, nadie se queja. Lo que pasa es que a unos les gusta más el gorrín, a otros les gusta más el cordero, pero por lo general se quedan contentos. Se apuran las horas para dejar todo listo. Sin las últimas cosillas que han quedado sin comprar. Para las seis ya tenemos que estar listos porque vamos a lo lenchero. Porque lo importante es aprovechar todo el tiempo posible para estar con la familia y no abandonar ni siquiera en el supermercado el espíritu navideño. Hay productos estas navidades casi prohibitivos por su precio. Las angulas son un verdadero lujo, con casi 800 euros el kilo, un 20% más caras. La berluza, bastante común en las mesas, está un 28% más cara que hace un mes. También han subido los langostinos, un 4,7% o el cordero de leche. Pero no todo sube, también hay alimentos que bajan sus precios, como el percebe gallego, un 22,8% menos la piña o la pularda. En los últimos cinco años la cesta de la Navidad se ha encarecido un 30%, según la OCU. En estos días de compras y de ajetreos hay también quien no se quiere liar en la cocina y opta por contratar un catering. De los creadores del tardeo sabatino llega el 24 de diciembre la tarde buena. No son pocos los que apuran las horas previas a la cena de Nochebuena para pasar un buen rato con la cuadrilla o comienzan la reunión familiar en un bar. Es por ello que cada vez más gente se inclina por cenar fuera o la alternativa, hacerlo en casa con un menú navideño hecho por un catering. Las abuelas estaban en la cocina, pero fiesta hacían poca. Lo que hacían era preparar la cena y la comida de Navidad para toda la familia, con todo el cariño del mundo. Hay unas comidas exquisitas, pero las madres de ahora y las abuelas de ahora, las más jóvenes, pues también quieren estar dentro de la fiesta. Yo creo que es más el disfrutar toda la familia realmente de la cena de Nochebuena y que no estén unos disfrutando y otros en la cocina. En ambas tesituras se encuentra Roberto Echeveste en plena faena preparando los menús de la reina y los pedidos a domicilio. Locura, locura, locura. Estos días, todo el día trabajando, preparando menús para unos y para otros a tope. Los más solicitados, los platos más elaborados, los que cuestan más trabajo también, los que requieren más instrumentos en las cocinas de los hogares, cada vez más pequeñas. No son las casas que había antiguamente, que las cocinas eran grandes y había ahí espacio para todo. Y cada vez se está dando más que la gente nos pida los platos ya elaborados, sobre todo los platos que de alguna forma tienen más trabajo, más elaboración. Pueden ser milhojas de foa y manzana o las panchinetas y todos estos postres caseros que tienes que hacer la crema, que tienes que hornear, que necesitas espacio. Si tienes un horno normal en casa y tienes 40 de familia, pues hay platos que cuesta mucho preparar. Están pidiendo mucho la merluza rellena de changurro con salsa americana, están pidiendo mucho los magret, las salsas de caramelo, están pidiendo también el solomillo por defecto, el de ternera, los hojadres rellenos, las vieras rellenas, platos que tienen un poquito más de elaboración. Un menú completo para esta Nochebuena o Navidad que parte de los 35 euros y de ahí hasta lo que uno le alcance el presupuesto. Y más de uno pondrá sobre la mesa temas de conversación cuanto menos complicados de hablar con según qué compañía. Son los temas tabú que prefieren evitarse para tener una Nochebuena en paz. No se puede hablar esta noche de... Fútbol. Ni de política ni los móviles en la mesa. Ya está, lo demás todo. Se puede hablar todo pero con armonía y pues bueno, con un poco de humor. Hablaremos de todo, de películas, de música, de política, lo que sea. ¿Y de deporte también? También, sí. No solemos hablar de nada profundo, ¿eh? Todo cosas, digamos, pues no sé de qué tal estamos, la familia, los críos... Fuera política. Vamos a hablar de, yo qué sé, de otras cosas más productivas. ¿Y su consejo para no discutir esta Nochebuena? Para discutir, pues no tomarse tantas las cosas serias. Hablar de todo, todo. ¿Sí? Pero luego no hay problemas. Ninguno, ninguno. No discuten. Ninguno, no, y en estos días menos. Bueno, pues a pesar de lo que se diga esta noche, los regalos ya estarán esperando o ya se habrán realizado. Ha sido día también para ultimar las compras. Las bolsas en la mano han sido una constante. Hoy también es el día más esperado para los que viven fuera y también para sus familias. Miles de navarros vuelven a casa por Navidad y nosotros hemos sido testigos de algunos de esos reencuentros. Día de reencuentros. Toca volver a casa por Navidad, como dice el anuncio. Y de idas y venidas. Vengo de Madrid y voy a estar aquí una semana. A Bilbao vamos. Ellos son el regalo más esperado, porque muchos llevan meses sin ver a su familia. Prácticamente una vez al año voy donde mi familia. Vuelvo a casa por Navidad porque soy un estudiante Erasmus, entonces volvemos para ver a la familia y después regreso aquí para terminar los exámenes. ¿Y de dónde eres? Italia, Milano. Y aunque el viaje vaya a ser largo... Pues voy a Alicante, un pueblo de Cox. Horas de viaje, unas 10. Y me espero, llego a casa casi a punto y hora para cenar. Toda la espera merece la pena. Llevo viviendo aquí dos años así, entonces siempre me gusta volver a casa estos días. Trasiego de maletas y concurridas estaciones. También día de billetes de última hora. No importa cómo, lo importante es llegar. Por eso autobuses y trenes ya cargados de regalos nos deseaban una feliz Navidad. Una imagen que contrasta con la siguiente. Estos días también, si nos fijamos, hay más personas pidiendo limosna. Hemos charlado con dos de ellos. En el caso de Iván, sus hijos no saben que vive en la calle y se dedica a escribir. Una de sus ilusiones de estas fechas es que una editorial se interese por sus escritos. Serán sus primeras Navidades en la calle. La soledad es lo que he hecho de menos. ¿Por qué? Porque aquí pasa alguien que echa una moneda y se va, que está muy bien. Pero muy pocos dicen, vamos a tomar un café. Y esos diez minutos o ese hola, para nosotros es muy importante porque estamos muy solos. Pero prefiere pasar la noche en este cajero con un bocadillo antes que contar la realidad a sus hijos. Me quedé sin trabajo, la construcción está mal. Yo me dedicaba, soy solador, aricatador. Y luego me separé. Entonces se me juntaron dos cosas. También separarte en cualquier edad mala. Pero joder, con 60 años separarte. Desde hace ocho meses vive en la calle y ha aprovechado todo este tiempo para escribir un libro. No veo alcohol, no porque esté en estas situaciones que no bebí yo nunca, no me gusta. Fumo, pero aquí no hay bronca, no ven litrona, no ven nada. Sería mi lotería de Navidad el dejar esto. Y esa es su ilusión para el 2020. En el caso de Daniel, es una nueva prótesis. ¿Es difícil para usted estar aquí? Sí, yo voy a trabajar, pero no tengo donde trabajar. Y no le gusta estar en la calle, ¿no? No, no, no me gusta. Lleva tres meses pidiendo en la calle, pero por lo menos tiene un hogar y una familia. ¿Dónde va a pasar la noche buena? A casa con mi familia. Está con mi hija, con mi mujer. A casa. No es fácil pedir limosna, pero esta es otra realidad de las fiestas. ¡Feliz Navidad, sea cual sea tu historia! A las nueve y cuarto de esta misma noche, tras el mensaje del Rey, podrán ver en esta casa la retransmisión del Olenchero de Pamplona, que un año más recorrerá las calles del centro de la capital Navarra, repartiendo alegrías e ilusión entre los más pequeños. El tiempo acompañará. Habrá que prestar también atención a las líneas de las Villavesas, porque se esperan retenciones y cambios en su recorrido habitual. ¡Feliz Navidad, sea cual sea tu historia! El periodista Gabriel Inbuluzqueta ha recibido este mediodía el premio Chondorra Carbón Vegetal por su extensa labor investigativa y narradora de la cultura tradicional navarra. Un galardón que la Asociación de Amigos del Olenchero, junto al Ayuntamiento de Pamplona, lleva entregando un lustro y con el que se reconoce a personas o instituciones que contribuyen con su trabajo a potenciar y desarrollar la cultura popular tradicional. ¿Dónde venimos? ¿Cómo somos? Siempre una respuesta y una historia. Voy a terminar. Las diferentes policías llevan a cabo un despliegue conjunto con motivo de las fiestas de Navidad. Estará activo hasta mediados de enero. Incidirá de manera especial en zonas de Pamplona y su comarca, áreas residenciales, para evitar robos y hurtos en centros comerciales y zonas de aforo de gente. En las últimas horas, tanto Policía Foral como Guardia Civil han detenido a varias personas por diferentes delitos, algunos como estos. Detenidos los autores de este robo en una conocida cuchillería de la calle Stafeta. Un policía foral fuera de servicio los identificó gracias a que portaban el mismo gorro y la misma capucha que cuando perpetraron el hurto, un juego de manicura valorado en casi 500 euros. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por conducir con un menor de edad sentado en su regazo mientras le animaba a coger el volante. Este vídeo grabado y subido a una red social acababa delatando al infractor acusado de un delito de conducción temeraria. Un joven búlgaro de 26 años y con numerosos antecedentes ha sido detenido y varias personas están siendo investigadas por una supuesta estafa a una persona mayor del Valle de Jerry que compró seis productos de venta a domicilio a una teleoperadora. Sin embargo, los comerciales se presentaron con solo tres de los productos y acompañaron a la víctima a un cajero para que sacara casi 3.000 euros en efectivo. Tras la denuncia, policía foral confirmó que el detenido había sido despedido de la empresa. El denunciante recuperó su dinero. El siguiente hecho lo hemos conocido esta mañana. Una madre ha denunciado a la profesora de su hijo acusándola de trato degradante después de que ésta le pusiera una bata rosa en el comedor del colegio. Esta es la denuncia que recogía Policía Nacional y que ha sido viralizada en las redes sociales. La madre considera que con este hecho ocurrido el pasado día 20 de este mes de diciembre en un colegio de Pamplona se degrada a su hijo. Tras interponer la denuncia será tramitada en el juzgado de guardia. Hoy se ha celebrado la segunda jornada del torneo interescolar de Fundación Osasuna en Tajonar. La competición para mañana, día de Navidad, y volverá el jueves, día en el que además comenzará el femenino. El año no puede acabar peor en segunda B. Las derrotas de Izarra y Tudelano les dejan en descenso directo con los riberos colistas. El único que se salva es Osasuna Promesas, que logró un valioso empate en León ante el segundo clasificado. Osasuna Promesas aguantó las acometidas de la cultural y deportiva leonesa que buscaba consolidar su segunda posición en la tabla. Los locales basaron su juego en centros laterales y segundas jugadas, tanto en la primera como en la segunda parte. Barbero gozó de esta oportunidad que un defensa desvió a córner. El filial acaba el año tras ganar el 50% de sus partidos en la presente campaña. Los chavales han dado la cara. Al final no puedo decirles nada mal. Quizá algún balón de más tranquilidad al final cuando ellos se querían volcar. Pero bueno, solo puedo decirles que estoy orgulloso de ellos. Mucho peor le fueron las cosas a Lizarra en casa. Él hasta esta jornada colista unionistas visitó Mercatondoá. Los salmantinos sorprendieron con tres goles en la primera parte. El tercer tanto ya con los locales en inferioridad después de la doble amonestación a Guti. Unionistas se puso 0-4. Ardanaz marcó de falta directa. Los visitantes hicieron el quinto. Y la borda cabeceó este centro lateral para hacer el segundo. Unionistas redondeó la goleada en el descuento que deja Lizarra en descenso directo antepenúltimo a un punto de la permanencia. Nadie se podía imaginar esto. Tanto nosotros como ellos yo creo que ha sido un partido peor imposible. Pero lo que te digo, ya no podemos hacer nada. El Tudelano se hunde en la última posición tras perder en el El Mántico ante el Salamanca. Tras el larguero local, los visitantes pudieron adelantarse en el marcador. Pero la madera también evitó su tanto. Los penaltis sentenciaron a los Riveros en la segunda parte. La primera mano fue clara, pues el jugador del Tudelano mantuvo el brazo estirado. El Salamanca se adelantó en el 51. El segundo fue por este empujón. Los salmantinos se pusieron 2-0 en el 69. Penaliza mucho ese segundo penalti, que hay que ver la acción, el campo, en fin, la lectura a veces de quien decide. En este caso no estamos nada de acuerdo y desde luego influye en el marcador, vamos contra corriente, aún así hemos estado. El Tudelano recortó la diferencia 10 minutos más tarde por medio de Suárez. Sin tiempo para más, los Riveros acaban 2019 colistas a tres puntos de la salvación. Osasuna Magna y Aspiljampers cierran 2019 en situaciones bien diferentes. Los primeros son quintos y casi triplican los puntos de los segundos que luchan por eludir el descenso. Osasuna Magna tuvo que trasladarse a la UNA para jugar ante Palma tras la negativa de la Federación a mantener su señalamiento habitual con el horario unificado, a pesar de que ninguno de los dos equipos se jugaba nada en esta última jornada de la primera vuelta, pues ambos ya estaban clasificados para la Copa de España. Mancuso, que ya había avisado con anterioridad, adelantó a Sota en el minuto 8. Eric Martel acaricia el segundo para los locales, como el ex de Rivera Navarra-Hamsa para los Baleares. Raúl Campos estableció el empate a los seis minutos de la reanudación del choque en su segunda mitad. El árbitro inválido estegó la palma, por supuesta falta que tardó en pitar, justo antes de que Martel marcara el segundo de Sota en el 27. Una gran jugada colectiva fue finalizada por Usín para establecer el 3-1 a 7 para la conclusión. El colegiado señaló penalti por mano en esta acción defensiva de Martil. Asir Yamas paró la pena máxima y el rechace a un ex como Simbiña, que venía de hacer un póker de goles en la jornada anterior. Y el portero de Iruzón repitió gesta a este penalti cometido por Arasa. La victoria ante un rival directo a Upua Sota a la quinta posición con 28 puntos a uno del cuarto, que precisamente es Palma. Peor le fueron las cosas a Aspil Vidal, que sufrió una nueva derrota, esta vez en Valencia ante el octavo Levante. Los granotas se adelantaron en esta acción en la que Gu sube el balón. Los locales roban la pelota y emprenden la contra, que finaliza en gol a dos minutos para el descanso. El Levante logró el 2-0 a los tres de la reanudación. Los valencianos ampliaron su renta a siete para el final. Paulinho recortó ligeramente la diferencia al minuto siguiente. Y un ex de Ribera Navarra, como Rubí, sentenció con el 4-1 en el último minuto. Aspil Jampers despide 2019 en puntos de descenso, aunque fuera de él. Tercera victoria consecutiva de Oses, Construcción Ardoi en Liga Femenina 2, que permite a las navarras finalizar el año en tercera posición, coliderando la conferencia, pues están empatadas con Gran Canaria y San Adrià. El conjunto de J. Sun Tzué doblegó al Almería por 64-51 en Cizur Mayor. 14 puntos de diferencia obtenidos en la primera parte. Amaya Gasta Minza fue la máxima anotadora local con 15 puntos. Diana Cabrera con 10 fue la otra jugadora que alcanzó la decena, mientras que Alasne Vicente, con 27 de valoración, fue la MVP del encuentro. Decorar la casa por Navidad es una tarea que necesita una cierta dedicación. Claro que si se trata de hacerlo a conciencia como nuestro siguiente protagonista, la cosa puede llevar un mes y medio. No, no hacen falta palabras para describir esto que vemos. Hablan por sí solas las imágenes. Y no, tampoco piensen que les estamos mostrando la Casa de los Reyes Magos o una tradicional de Estados Unidos. Se trata de la casa de Javier Sarriguren, un experto belenista que lleva la pasión por la Navidad a las paredes y rincones de su casa, con adornos traídos de todas las partes del mundo. A mí me gusta mucho viajar, ¿no? Y los viajes que hago, siempre suele ser por este tiempo, pues se ve una cosa que en Pamplona yo traigo cosas de muchos sitios. Entonces, pues tengo cosas de la India, tengo de Rusia, tengo de Egipto, pues tengo de muchas partes del mundo. Y cada año, pues iba poniendo una cosa. Mes y medio de preparación y, entre tanto, adorno cada año con novedades. Este año he puesto unos arcos por todo el pasillo, pues que ha sido para mí muy bonito. Y otros años, pues cada año voy cambiando un poquito, ¿no? Y siempre hay cosas que te gustan más que otras. Entonces, las que te gustan más las vas guardando para el año que viene, ir poniéndolas, pero siempre también renovando un poco de todo lo que vas haciendo. Donde destaca una figura entre todas las que tiene. Pero ese pinico, cuando lo viera, precioso, porque es todo un belén, ¿no? Y claro, cuando pregunté el precio, pues la verdad que era para mí altísimo. Dice, pues bien, muchas gracias. Entonces la hija me dijo, papá, date una vuelta y luego vuelves por aquí. Y claro, la hija lo compró y en Reyes, pues tienes un recalgo ahí. Ahí es, ¿eh? Con un bonito pino. Y el pino, pues vamos, a ver si se me caían las lágrimas. La casa que visitan amantes de la Navidad cada año, desde familiares hasta curiosos venidos de diferentes localidades. Si necesitan inspiración navideña, ya saben el año que viene qué tienen que hacer. Eso sí, adelántense, no vaya a ser que se queden sin adornos. Nos vamos con la música de Carolina Durante, que se disfrutará en el Festival Santas Pascuas. Ya saben que tienen más información en nuestra página web. Que pasen una feliz noche buena y una feliz Navidad. Adiós. Cuando espero sonrientes, he de decir que me horroriza. Constantemente intentas agradar. ¿Hasta qué punto siento envidia? Todo lo que veo ahora, antes era otra cosa. Desde abajo no se veían nubes, ahora llueve casi como normal. La generación vacía, no estaban en caídas expectativas. Pero es que hemos llegado aquí, es peor de lo que me decías. 20 años juntos. Y lo que nos queda. Y lo que hemos cambiado. Y lo que cambiaremos. Planes de pensión ciclo de vida. Laboral Cucha.